Ya desde aquí tenía a Loida, que es mi mamá, mi madrasta, y fue de tres hermanos. La ideología de mi familia era muy distinta a la mía. La verdad es que también yo siempre fui una niña muy rebelde. Yo digo que hay que aventarse a jugársela por lo que uno quiere. Están señalando a Silvia Navarro de querer dejar a sus medios hermanos sin un solo centavo. En 2014 el padre de Silvia Navarro perdió la vida, y desde entonces se desató todo un contratiempo legal por su herencia. Elena Lemos, última pareja de Luis Navarro, señala irregularidades en el juicio testamentario para poder favorecer 100% a Silvia y a su madre. La señora Elena Lemos asegura que hace un año, sus hijos dejaron de recibir parte de las ganancias de uno de los negocios involucrados en la herencia. Según esta mujer, el padre de Silvia Navarro no quería ver ni en pintura a la madre de la protagonista de múltiples telenovelas. Han pasado más de ocho años desde la pérdida de don Luis Navarro, padre de Silvia Navarro de 44 años. Tristemente, los contratiempos legales por la herencia que el señor dejó a los ocho hijos que procreó con diferentes mujeres continúan, porque seis de ellos se han enfrascado en un largo contratiempo legal con su última concubina, Elena Lemos, quien en una entrevista señala que Silvia y cinco de sus hermanos quieren despojarla de la casa en la que ella vivió durante 22 años con don Luis y dejarla fuera de la herencia. Al inicio de esta entrevista, Elena comentó, Ya pasaron más de ocho años y los problemas siguen. Los hijos mayores de mi esposo siguen sin querer repartir la herencia y quieren despojarme a mí y a mis hijos, Luis e Ignacio, de la casa en la que viví con Luis durante 22 años. Hace unos meses, cuando el juez estaba por reconocerme como la última concubina de Luis dentro del juicio, sus hijos metieron un acta de matrimonio entre Luis y la mamá de Silvia, señalando que ella fue la última esposa. Y eso es mentira. La señora Elena comenta que cuando Luis perdió la vida en 2014, él y la madre de Silvia ya tenían 32 años de divorciados y no se veían ni se hablaban para nada. El acta de matrimonio de octubre trae el inserto de que ellos se divorciaron el 6 de octubre de 1982, así que ella asegura que están cayendo en falsedad de declaraciones. Aquí lo que muchas personas se preguntan es, ¿por qué él dejó de darles este dinero? Elena dijo en una entrevista lo siguiente, Supuestamente porque lo que ganan es lo que gastan al mes. Son muchas irregularidades de parte de este señor Edgar, quien quedó como albacea de la herencia y no ha hecho sus funciones como debe ser en la sucesión testamentaria. Por eso solicitamos ante la juez la ayuda de una interventora, para verificar si todo lo que este señor dice es verdad. La interventora acudió a la gasolinería y solicitó auditorías para verificar ingresos y egresos, pero algunos saldos no correspondían a las cifras. Por último le quiso mandar un mensaje directo a la actriz Silvia Navarro, diciendo con sus propias palabras, Silvia, te consta que yo vivía con tu papá, días antes de que cayera enfermo viniste a Veracruz y estuviste con mis hijos, y cuando estuvo internado, me llamabas por teléfono para preguntarme por él, que Dios te bendiga y te siga dando más, pero bien o mal, mis hijos son tus hermanos y es triste que por dinero les hayas dejado de hablar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.